Pisa una puerta, si quieres, Juan. ¿Dónde está? ¿En baño? No lo sé, está dentro del baño, creo. Si no está aquí dentro, está dentro del baño. No, tío, está en la esquina. Joder. Voy a entrar, eh. Y otro en punto, eh. ¿En qué esquina? En la esquina de la izquierda, esa. Uy, de frente le tengo. Sara, pero no me has visto cómo han matado. ¿No, tío? Tío, no me he comido el C4. Pero uno, venga. Sara, por favor, ¿qué haces? Pero, ¿qué haces? Uy, uy, uy. Ah, vale. Pero si una bala habías matado, todavía te quedaban balas. Madre mía, esto es pavidio, eh. Pavidio, es pavidio.